¡Hola curiosas y curiosos de la ciencia! Finalmente, la NASA y SpaceX han logrado poner en órbita la primera misión comercial de la historia en Estados Unidos, con cuatro astronautas a bordo, rumbo a la Estación Espacial Internacional. Aunque se postergó el vuelo 24 horas por condiciones climáticas adversas, provocadas principalmente por el huracán Eta, la misión ya ha arrancado. Y de haber salido el sábado, los astronautas hubieran llegado a la ISS en unas 8 horas, pero por las complicaciones, el vuelo duró unas 27. De todos modos, había un baño, un váter operativo en la cápsula, y los tripulantes durmieron un poquito, considerando que el manejo de la aeronave es automático. ¿Y entonces qué implica esto? ¿Qué ha pasado con la llegada de los astronautas? Si te interesa, quédate conmigo en este vídeo y quédate hasta el final. Y por supuesto, suscríbete y dale a la campanita para conocer todo el contenido de ciencia que hago aquí. Soy JJ Priego y en este canal, siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. El primer vuelo espacial comercial de una empresa privada norteamericana, certificada por la NASA, ya se puso en órbita. Y en él, los astronautas Mike Hopkins, Victor Glover y Shannon Walker, de la agencia estadounidense, y Soishi Nogushi, de la NASA japonesa, llegaron a la Estación Espacial Internacional. Algo alucinante, a mí siempre me molan estas cosas. El increíble trabajo de la compañía de Elon Musk permitirá que, de ahora en adelante, cada vez sea más frecuente viajar al espacio y a la ISS, incluso en un futuro para los no científicos. La apertura de una nueva ruta comercial hacia el espacio nos puede hacer ver, en un futuro cercano, cómo algunos privilegiados puedan salir de la atmósfera terrestre, en un simple paseo turístico, terraplanistas incluidos. Eso sí, hoy por hoy, un puesto en una nave de SpaceX, cuesta unos cuantos millones de dólares. O sea que, tampoco todo el mundo lo podrá hacer. ¿Y tú? ¿Tienes suelto? Pero bueno, para la NASA, el éxito de esta misión significa, un gran paso adelante, en la historia de los vuelos comerciales, y de los vuelos espaciales en general. Piensa curioso, que la agencia norteamericana, pasó casi una década, sin poder enviar a sus astronautas al espacio, en sus aeronaves, desde su propio país, tras el cierre del programa de naves espaciales en 2011. Hasta ahora, dependían de la Soyuz rusa, por lo que no solo pagaban muchísimos más millones de dólares por un puesto allí, en ella, sino que la Estación Espacial Internacional se mantenía bastante corta de personal. En 2009, 13 astronautas habitaban el laboratorio flotante, pero ese número llegó a descender hasta solo tres, lo que hizo que las tareas de mantenimiento se dificultasen más y la actividad científica también disminuyera. Por eso, lo que está sucediendo con la CRI-1, es una gran noticia para todos. Ahora, habrá siete astronautas allí arriba, y a la espera de que haya más. Y bueno, tras el espectacular despegue, el propulsor Falcon 9 cayó correctamente en el barco-drón llamado Just Read the Instructions, o también llamado Sólo lee las instrucciones, y lo hizo en el Océano Atlántico. La cápsula que llevaba a los astronautas y que se adjuntó a la Estación Espacial Internacional de forma automática se llama Resilience. Y su llegada al espacio significaba el éxito de un proyecto que comenzó en 2014, cuando la NASA dio contratos multimillonarios tanto a SpaceX como a Boeing para crear artefactos que llevasen al espacio nuevos astronautas cada seis meses. Y ahora, la compañía de Elon Musk parece lograrlo. En cambio, Boeing y su Starliner aún están demorados, pues tuvieron serios problemas de software en una misión de prueba que no alcanzó sus objetivos el año pasado y que te lo expliqué aquí, en Ciencias de la Ciencia, aunque esperan que vuelvan a intentarlo el año que viene. ¡Mucha suerte, Boeing! A pesar de todo, hay que decir que los oficiales de la NASA no quieren ser triunfalistas aún. Piensa curioso que la pérdida de dos naves espaciales, tanto la Challenger como la Columbia, todavía son un peso para la agencia, y los ingenieros no quieren cantar victoria antes de tiempo. Firma Callister, director del programa de vuelos comerciales de la NASA, explicó que nunca querrán estar totalmente satisfechos y así no bajar la guardia en ningún momento, evitando de esta manera cualquier percance. Pero para la humanidad en general, sí se abre un camino positivo de cara al futuro, al menos para los que nos apasionamos por los viajes espaciales y los nuevos conocimientos del espacio que nos rodea. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de esta misión? Pues hay que decir que esta es una misión con mayor peso histórico y de cara al futuro que con una enorme relevancia científica como tal. Eso es así, pero sí, eso no significa de ninguna manera que no vaya a haber mucho trabajo científico en el laboratorio espacial durante los próximos meses, ya que los astronautas harán varios experimentos a bordo de la estación, como pueden ser investigaciones sobre los efectos de la microgravedad en el tejido cardíaco. También intentarán sembrar y crecer más vegetales para así hacer estudios que permitan, que nos permitan conocer, vamos, cómo se puede hacer una misión al espacio profundo de forma sustentable. Y en los próximos meses seguro que nos iremos enterando aquí abajo de lo que allá arriba va corriendo y se va desarrollando. Pero lo más importante, sin duda, es lo que el éxito de esta misión significa. Una nueva era en la exploración espacial, donde por primera vez una empresa privada como SpaceX es la proveedora principal de la NASA para sus misiones. Y nada, después del despegue y unas cuantas horas, cuando por fin las escotillas de la Estación Espacial Internacional se abrieron, los astronautas de la CRI-1 se unieron a los ya existentes, que son la ingeniera de vuelo de la Expedición 64 Kate Rubins de la NASA, el comandante de la estación Sergei Ritschikov, y al ingeniero de vuelo, el Sergei Kutcherkov de Roscosmos, quienes llegaron a la estación en la nave Soyuz el pasado 14 de octubre. Y por ahora, uno de los primeros temas que deberían resolver, será el tema de las camas. Pues, curiosamente, no hay suficientes cuartos para todos habitados, porque como iban tan pocos antes, pues se acostumbraron. Y es posible que Mike Hopkins acabe durmiendo en la Crew Dragon por un tiempo. Pero bueno, eso seguro que lo arreglan fácil. El comandante de la misión aseguraba que será emocionante ver cuánto trabajo podremos hacer mientras estemos aquí. Y es que las primeras semanas serán muy atareadas. Y bueno, ya te iré informando aquí, como les va yendo a estos astronautas en esta estancia, que son, ojo, seis meses en la ISS. Y esperemos que lleguen muchas nuevas informaciones científicas para poder comentarlas en Ciencias de la Ciencia. ¿Y a ti? ¿Qué te ha parecido el despegue y toda la misión Crew-1? ¿La viste? ¿Te moló? Ponmelo en los comentarios, los leo todos. Y aparte de darle me gusta al vídeo y suscribirte y campanita, debes mirar sin falta este vídeo de aquí. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues dale ya a este botón. Y estos otros dos botones son mis otros canales que quiero que entres, los veas y hablemos por allí, porque seguro que te gustarán también. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.